¡Suscríbete al canal! ¡Andale chula! Mira nomás como me late el corazón Les advierto que se preparen para un viaje horripilante Mira, taquitos, ricos ¡Háganle! Sábanas limpias ¡Ey! Se llama Manuel ¿Esa cosa tiene nombre? Pues si lo bauticé yo mero ¿Saben lo que va a pasar si alguien te ve revolucionado? ¿Estás revolucionando por las calles? ¡Ah! Porque soy del norte ¡Ay! Mi amor, es hora de que me vaya para convertirme en un héroe Pero mañana te invito los tacos Escuela de miedo Próximamente ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina